¿Qué es lo que ofrecemos los artistas escénicos a cambio de una remuneración? Pero es obvio, ¿qué pregunta me estás haciendo? Y bueno, dale, decime. Un intangible. Un servicio. Bien, bien. ¿Y qué resuelve ese servicio? Anda a saber. Ah, yo sé. El impacto emocional que causa pasar por una experiencia trascendente. Y sus posteriores consecuencias y revelaciones. Eso no te lo compra nadie, Jorge. No, tenés razón. ¿Tocar una fibra íntima? Ah, eso. ¡Esperanza! Tocar el espíritu del otro con un latido que no sea el propio. Con que dejes de pensar que te vendés vos, como persona, me conformo.